La Güerita Mix Los Mix Nuevo Ese tema Que baila El famoso Chicarcas que agarró Pareja ya está cobrando por adelantado El Chicarcas Este tema se llama Ya no te puedo querer Vamos a bailar con el señor César de Aquilo Para Charlo y su esposa El famoso cocodrilo Actores, el de los chingadazos Dice Recordando el 22 de marzo Primero aniversario ¡Fa, fa, fa, fa! ¡Fa, fa, ra, ordi! Gracias al cirверito La Gauta Cumbia Yo no tengo corazón Yo no tengo sentimientos Me robaron el amor Me dejaron sin aliento Solo vivo por el que se... Que loco, muy loco Luis Jascuacha, Tornito, niño de la calle Vengan los cumbiazos No puedo quitar Cumbia, cumbia Porque pecado serías Todas las chingas bailú La hermosa Fabi Pareces tú Todos los panchitos en feo si los chicos huiles Es que me quieres Me pides que crea en ti Es sincero No me sientes Ya no te puedo más Ya no te quiero Y no vale A nadie Viste en mi corazón y no Pa' que renta Demasiado El hijo de Pedro y Fuerte Chuchito Puedo querer Que estoy muerto por dentro Y no tengo sentimientos Que loco, muy loco Que te lo diga Quiera la cumbia y lucharé Lucharé por lo amor No quiero arruinar tu vida No amares Sabores Tensiones La voz del sol, el amigo No te puedo querer Que bonito El señor amigo Tornito 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 Tornito